Música Bien, empieza Bien, empieza Bien, empieza Marwen y policía Marwen y policía Vamos, vamos Bien ¡Suéltame! La Derebuena. Muchachos, ¿Eso para meterle moción? ¿Para que los males es un paciente en la vibra? ¡Vaya a la bebé! ¿Siente ladrar? ¡Yeah! 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 ¡YA! Un tiempo. explicarás este rapero, yo sí lo daño, los ojos verdes y eso a mí me parece claro, porque eres un tongo dentro de esta ciudad, y que no te pare un policía, en un mundo muy extraño. Un mundo muy extraño, tú sí que eres mokol, ya yo te dejé muerto, tú vueles a mokol, Porque no asumes el rol En Rusia me está buscando la policía Porque juego como Hulk Pero ya no entiendes que lo voy a matar Cada vez que yo entro en mi instrumental Es Capitán América y lo puedes notar Hay efecto en otro país Pero lucho por mi moral No saqué por tu moral, ahorita voy a delinquir Claramente hermanito, yo si mato Tú existir, yo me tomo el elixir Yo soy como Spiderman Porque mi lema en la vida es proteger y servir Claro, pero ahorita mismo ya te va a matar Me matas en este mundo Y yo lo puedo bien notar Soy un policía, hola, de andar Porque me matan uno Pero existo en este universo más En este universo más Hermanito, no leales Claramente yo los mato Para los arrabales Para que me ganen un sate en los pedales Yo me parezco al pijuino Porque en la ciudad mis delitos son legales No, 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 no Ella no quiere hacer las penas Tengo que asesinarse Y eso que soy el padre de Ben Morales Y te considero hermano Te considero hermano Tú si eres tacaño Claramente tú rapeas Aquí de un modo extraño Hermano, no vengo de uranio Pero soy como Wakanda Porque estoy hecho de uranio Claro, pero vive detrás de la tabla Entonces ya no entiende Entonces, ¿sabes por qué? Este rapero Demi Se esconde, se esconde tras la tabla Yo soy un silver surfer Eres un sueldo De manera majestuosa Claramente tú rapeas De manera horrorosa Yo diría que eres como Iron Man Te regalen el ponche Porque en chojera No ponen las esposas No ponen las esposas Vamos, vamos, vamos ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! No, no, pero arreglen la vaina para que rapeen viejo. ¿Quién está poniendo los beats? Ya vamos a poner otro, ya viene la masa. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¿Se acuerdan de lo que dijeron? ¿Se acuerdan de lo que dijeron? Tenemos que empezar de nuevo octavo, la primera batalla. ¿Se acuerdan de lo que dijeron? ¿Van a ponerle un otro que dijeron o no? ¿Hasta la ventana? ¿Se acuerdan lo que ibas a decir? Te estoy viendo, Drage. Está concentrado en lo que vas a decir, que otra vez. ¿Te despieres de la cabeza? Nunca pudo ni que pesa mucho. ¡Chao! ¡Quero! ¡Quero te hacen eso, pues! ¡Se acuerdan de Punch! ¡Matar a un hermanito es algo que a mi sí que me va a doler! Pero es inevitable porque en Panamá cualquiera se llama Ben. Claro, pero se nota aquí dentro de este ring Yo soy un buen boxeador, puesto que nunca caí Nunca caí aquí en el freestyle Tú hablas de ring, pero no te viene a audiciones de ringside Pero ya no entiendes que yo soy bien genial No bailo tan bien, porque un luchador no hace top No hace top, de manera aquí como en Pamplona Tú eres Duran, mientras que yo soy Sugar Ray Clona Que ya no entendiste, que ahora mismo te comento Estoy haciendo trampas, porque tengo mano de cemento Tengo mano de cemento, de manera inconclusa O sea que eres Duran, pero a mí me llaman Medusa Sí, pero ya no entiendes, me comes pollas Hermano, te voy a encerrar, directo a las pollas Me voy, ya me atas tú el dropi También hermanito, estamos en España A mí me llaman Jordi Sí, pero no entiendes que yo soy el más confiable Soy el Choca, me cago en tu puta madre No me hagas, me cosí que es perfeja Tengo una foto, tengo una foto con el ceja Si veo un pelo, ya lo mismo, no es un porro Se fue un castañazo, se fue un macho otro porro Aquí haciendo freestyle Ya no matas al de clave Voy a aguantar filazos, me llaman Mr. Jagger Me llaman Mr. Jagger Pero tú simplemente abro tres de clave Eres más fastidioso que ver un correct password Pero ya no entiendes bien, Capron Que no entendiste en la base Yo sí soy tu profesor Tú eres mi profesor Pero te mando pa'l fin Entonces por qué chuchas aquí, no estás en Berlín Claro, es informática Y esa es la temática Y la transforma en una naranja mecánica Tú no rapes nada extraordinario Claro que es informática Porque te evalúan el código binario Pero ya no entiendes Yo tengo esa actitud No soy tan fantástico Soy un malascoquindum Eres un malascoquindum aquí como Chávez Y no eres un malascoquindum De la pantalla se llama de clave Claro, de clave dentro del pentagrama Por eso es que de clave en el sonido Bien te gana Está bien, pero este sí se cabrea Me habla de la aldea de tu sonido Pero no escucha algo desde la aldea Claro, pero ya no entiendes Que yo le gano Habla mucho de sonido Te voy a cortar la mano No, para mí tú eres un estorno No me hablo tanto de sonido Que te escucho y me convierto en un sordo ¡Eso! Ya ya escucha de clave, el sordo ¿Qué? ¿Qué? Ahora que termine esta vaina Tiene un par de romántas Tiene un par de romántas Tiene un par de romántas Decisión de los muertos A la vuelta de 3, 2, 1 Trae ¡Vamos a la vuelta!